Pa' que diga saludcito mi rosa Donde quiera que estés, recuerda el corazón Que yo fui quien te amé, con verdadero amor Este cariño grande, tan grande que tenía Con mí me lo mandaste, no sé por qué lo haría Que nada vale ya, que nada es ocultar Siempre estás en la gente, tú te portabas Confiándote que ayer, tan lejos me encontraba Pero nunca pensaste, en los que te miraba Yo te confiaba en ti, si era peor de mujer Rebas y maíz de tu mal proceder No puedo perderte lo que has hecho contigo Más solo Dios sabrá, si mereces castigo Capace de volver, aunque mucho te quiera Que seas feliz mujer, no importa que yo pueda Porque tengo mi orgullo, que es tan grande, muy grande Por eso es que mujer, de ti voy a olvidar Dime Que eso no quedamos, dígame Sácala a bailar, Pérez Desde el día que tú te fuiste Soledad, estoy llorando por ti Voy sufriendo y voy sufriendo Y voy llorando por los golpes que me ha dado el amor Virgencita, milagrosa Que sabes, dónde está soledad Dime qué, pronto mi vida Si su amor se acabará Cuando escuches mi canción Quiero recuerden De los besos y caricias que te dan También quiero que te brindes en los días Que a mi lado, feliz es tu pasada Este pobre corazón está sangrando Con la herida que le hiciste muy grande Si algún día quise regresar a mí Solo muerto, dejaría yo de esperar Y de repente Más a la cosa grande, primo Los brillantes Lle, chiquitita 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 Pa' que se acuerde, compadre Elías ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Viva la mar Ya se perdió, se fue muy lejos el vuelo Nadie la vio, se fue una fresca mañana Yo la dejé, estaba sola en su cama Y ya se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pureza patata Cuídala mucho, Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la dice nadie Mejor que sea para ti Bien Chau Gracias.